Quiero agradecerles por reunirse con nosotros el día de hoy acerca de las noticias de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy Carolina del Norte tiene cinco mil ochocientos cincuenta y nueve casos confirmados, cuatrocientos veintinueve personas están en el hospital y tristemente hay ciento cincuenta y dos fallecimientos. Sabemos que esta enfermedad agrega bastante amargura, ya que los enfermos no pueden estar con sus seres queridos. Y continuamos, ya vemos que este sufrimiento de este virus está presente en nuestras mentes. Anteriormente esta semana le expliqué la trayectoria acerca del nuevo normal, dependiendo de las pruebas, el rastreo y las tendencias. Quisiera yo compartir con ustedes nueva información acerca de nuestro trabajo al respecto. En cuanto a pruebas primero, Carolina del Norte ha hecho un gran avance. Sin embargo, hay mucho más trabajo por hacer. Realizamos ya por lo menos setenta y tres mil pruebas, lo cual es mucho más de lo que teníamos hace un mes. De hecho, las pruebas en nuestro estado han aumentado en un ochenta y ocho por ciento en las últimas dos semanas. Pero necesitamos que las pruebas sean más amplias, cubran más lugares y debemos usar esta información para darnos mejor indicación de en donde nos encontramos. El día de hoy anunciamos una alianza con tres de nuestras universidades de medicina en el estado para hacer rastreo y tendencias para definir cuánto se ha ampliado la enfermedad en Carolina del Norte. Esta investigación forma parte de un esfuerzo estatal coordinado para aprender más acerca de qué porcentaje de personas no tienen síntomas y comprender mejor la cifra exacta de infecciones de COVID 19 en nuestro estado. La Universidad de Carolina del Norte, la Universidad Carolina del Este y la Universidad de Duke se están uniendo con nosotros en este proyecto. Tenemos la seguridad que su experticia nos diera más acerca de cómo se propaga esta enfermedad. Ya sabemos que necesitamos más ayuda del gobierno federal. El presidente ayer compartió guías sobre cómo se abrirá la economía del país. Fue un gusto ver que muchos de los criterios nacionales corresponden a lo que estamos haciendo aquí en Carolina del Norte. Sin embargo, yo y otros gobernadores lo hemos dicho claramente. Aún necesitamos asistencia con insumos de pruebas y equipo de protección personal. El presidente me ha dejado a mí la responsabilidad como gobernador para tomar decisiones acerca de cómo y cuándo se abrirá la economía. Yo lo acepto. Además, cuando los gobiernos nos enfrentamos a problemas de cadena de suministro mundial mundial de suministros y equipos. El gobierno federal debe ayudar. Y tienen algunos suministros y lo apreciamos. Pero no los suficientes. El relajar las restricciones aquí sin tener las suficientes mascarillas, batas y guantes. Es como ir a acampar por tres días con alimentos para una sola noche. Necesitamos todos estos insumos para recolectar más muestras y para asegurarnos de que los hospitales y los servicios de emergencia tienen lo que necesitan. Carolina del Norte tiene ahora 13 laboratorios públicos, privados y hospitales. Y ellos han realizado por lo menos 73 mil pruebas de diagnóstico, pero necesitamos más. Estamos haciendo nuestra parte y nosotros ya esto nos propusimos tener un aumento en las pruebas y estamos trabajando en un grupo y la doctora con nos dirá más. En cuanto al rastreo, continuamos desplegando grupos a esos punto en puntos de enfoque de brotes como los asilos para averiguar si el virus ya entró y también si ya se propagó y si quién están en riesgo y otro lugar en donde también vamos a ver más. Vamos a aumentar el personal implementar más pruebas. Es en restricciones en nuestro estado. Finalmente, nosotros estamos viendo en las tendencias en los que en los casos personas que están en los hospitales y los que están gravemente enfermos. Queremos que estas tendencias vayan hacia abajo para que los de Carolina del Norte puedan reanudar sus vidas y su y en las guías federales ayer dijeron que necesitábamos bajar la trayectoria en ciertas categorías junto con la habilidad de hacer pruebas y rastreo para poder empezar el proceso de la fase de relajación de de restricciones. Yo sé que lo podemos hacer y yo entiendo que las personas tan ansiosas de saber cuándo de escuchar cuáles órdenes se va y qué es lo que va a hacer el primero, pero no hay una secuencia perfecta. Mi tiempo, pero si tenemos días de salud y de negocios y sentido común si nosotros juntamos todo esto en estas tres pruebas en las en estas áreas que son las pruebas rastreo y tendencias para tomar esas decisiones. Vamos a regresar a trabajar y yo sé que probablemente que ya se cansaron de que yo se los esté diciendo y ahora vamos a empezar otro fin de semana. Por favor, recuerden que cada día que usted se queda en casa y pone en práctica el distanciamiento social es otro día que están salvando vidas y y estamos nosotros también acercándonos a abrir nuestra economía y quiero felicitar a todos los de car carolina del norte porque se han esforzado muchísimo para mantenerse ustedes mismos y a sus familias a salvo y está funcionando. El día de hoy tengo a la secretaria mande como en que es la directa la secretaria de los servicios de humanos y de salud y también el secretario de departamento de seguridad pública y de cox y también el director de administración de emergencias que harén magú y vea de rima que me llené están haciendo la interpretación lenguaje de señas y tras las cámaras tenemos a ya que ya chas me met y vier ellas son nuestras intérpretes del idioma español en primer lugar voy a reconocer a la doctora cohen. Gracias gobernador como usted mencionó para que carolina del norte este alaban a la delantera de la curva la las pruebas van a ser un componente clave el día de hoy nuestro grupo del alza de pruebas tuvo una reunión quisiera yo agradecer a nuestros aliados públicos y privados por reunirse tenemos personas de hospitales de laboratorios comerciales así como de atención primaria farmacias y en sitios de laboratorios externos y llegaron listos para resolver esta situación y el aumento de pruebas en carolina del norte de kobe 19 este grupo desea aumentar la transparencia para comprender mejor qué es lo que está haciendo todo el mundo en cuanto a planeación para poder mejorar este plan de la capacidad colectiva de hacer pruebas el objetivo es tener a poder hacer pruebas amplias es decir que las personas con síntomas fácilmente obtengan una prueba y reciban sus resultados y tomen las medidas necesarias para evitar exponer a otros esto va a requerir de mucho trabajo esto va a requerir de sitios de colección de muestras cerca de las personas vamos a necesitar de doctores y clínicos que tengan tanto los suministros necesarios así como los materiales de colección así como equipo de protección personal para hacer el trabajo los doctores y los clínicos necesitarán saber qué laboratorios tienen la capacidad en dado día para poder procesar las pruebas rápidamente y los laboratorios van a necesitar poder en dar los resultados a estos clínicos y doctores hay muchos componentes al pensar que queremos estar a la delantera de la curva en las siguientes semanas este grupo de trabajo nos va a decir cómo poder aumentar el número de pruebas y cómo procesarlas todos los días así como aumentar los distintos laboratorios en todo el estado este grupo de trabajo también nos va a informar sobre cómo ampliar los sitios de colección de muestras nuevamente para que estén en las comunidades en todo el estado queremos ampliar los resultados de estos laboratorios de pruebas de laboratorio así como también poder integrar nuevos pruebas que dan resultados rápidamente y esperamos utilizar nuevas modalidades que actualmente están siendo desarrolladas en las que las personas puedan autoadministrarse una prueba de esa manera vamos a ahorrar en la necesidad de mascarillas y otro equipo de protección personal porque como dijo el gobernador tenemos que resolver la cadena de suministro al hacer este trabajo los suministros de pruebas y tenemos algunos suministros de pruebas pero no suficientes es importante tener equipo de protección personal para los trabajadores de salud y eso sigue siendo un desafío antes de terminar quisiera cambiar del tema de pruebas esta es la semana de los niños pequeños así que tengo que felicitar a todos nuestros maestros maestros de niños pequeños ustedes son nuestros héroes que cuidan aman y enseñan a nuestros niños quiero decirles que agradezco mucho a valoró mucho su trabajo y sé que están trabajando arduamente en estos momentos de incertidumbre y santidumbre podemos hemos podido darles bonificaciones a los maestros y apoyo financiero al a los programas de atención infantil muchísimas gracias por todo lo que hacen y están escuchando esto no tan solo de una excelente secretaria de departamento de salud y servicios humanos sino también como una madre y y de una niña de dos años ahora escucharemos de el secretario del departamento de seguridad pública el max prever y gracias gobernador y gracias por su liderazgo muy buenas tardes a todo el centro estatal de operaciones de emergencia ha estado activado por treinta y nueve días en respuesta a kobe 19 como ya lo hemos dicho esta es una respuesta que está evolucionando y nosotros constantemente estamos evaluando la postura de la respuesta fue enfocándonos siguiendo las líneas de este esfuerzo continuamos planeando por el alza de pacientes en las direcciones locales organizaciones de salud y también también estamos en las instalaciones más grandes ubicadas estratégicamente en el estado estamos solidificando la cadena de suministro de alimentos y también es el soporte para incluir más personal de en estos centros autor y de atención la expansión de nuestro equipo de logística sigue trabajando arduamente en compras abastecimiento y distribución del equipo personal de protección para todos los que trabajan en las primeras líneas y los aliados de seguridad pública estas estas prioridades y acciones nos permiten a nosotros enfocarnos en las necesidades relacionados con kobe 19 así mismo estar en una mejor posición para lo que pueda llegar después en el año nosotros sabes que sabemos que están pasando eventos al mismo tiempo en el estado y también algunos importantes en el futuro el tener este comando unificado nos ha permitido alinear nuestras acciones en todo el el en todo el equipo de respuesta en caso de emergencias con un enfoque para todos los peligros continuamos en y invitando a las personas que apoyan los bancos de comida la gente está dependiendo de más en más de alimentos vayan a firin de aquí en vainas punto por ustedes pueden hacer una contribución en línea o donar alimentos perecederos para el banco más cercano a usted también quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles a todos los mensajes importantes de la doctora con para aquellos que ya no tienen trabajo que no tienen seguro médico por la pandemia recuerden que el punto co es el lugar en donde van a encontrar opciones para seguros médicos y también compañías de seguro en el de todas las compañías en el estado incluyendo medica y medica y también las visitas de a través de teleger así como seguimos trabajando juntos en esto yo sé que en estos momentos son difíciles para todos llenos de incertidumbre y la ansiedad sigue aumentando por lo cual se están agravando las condiciones de salud conductual y también condiciones como ansiedad y depresión me da mucho orgullo del trabajo de nuestros equipos y que están aseguran se que que tienen lo que en servicios que necesitan en los lugares adecuados y entregan esto en los lugares más accesibles durante crisis de salud pública les agradecemos a todos nuestros aliados de trabajar tan creídamente en particular quiero agradecer y que todo mundo sepa bajo cuatro en ese el plan que conecta conecta a los de carolinas del norte para con información de sistemas de apoyo a salud mental si ustedes se sienten ansiosos o deprimidos o quieren hablar con alguien hablen al uno ocho cinco 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 ocho siete tres cuatro seis tres nosotros estamos aquí para ustedes y unificados nuestro enfoque está en el bienestar de la persona y también también hemos relajado los documentos de guía para nuestros aliados en los condados que va a describir todo el apoyo que van a poder dar para asegurarnos de que la la los sistemas de respuestas a crisis capacidad del desarrollo tengan por favor vayan a visitar en cdhhs.gov diagonal COVID-19 queremos darle las gracias a los de carolina del norte que han restring que han seguido todas las restricciones que en las órdenes ejecutivas del gobernador su compromiso quedarse en casa y mantenerle distanciamiento social aplanado la cubra para que la curva para serán no se les olvide hablarle a sus amigos y vecinos garantizamos que se los agradecemos gracias 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 director spray very ahora escucharemos del departamento del secretario del departamento de seguridad pública eric hoax gracias gobernador ayer anunciamos un enfoque proactivo y agresivo a nuestros esfuerzos para contener y reducir la propagación del coronavirus en una de nuestros institutos correccionales la correccional news en goldsboro los oficiales de la prisión obtuvieron y realizaron pruebas de 700 delincuentes así como se le dio acceso a pruebas al personal de la prisión que lo deseaban esta estrategia es el resultado de una sólida colaboración y esfuerzo coordinado entre el equipo de comando de incidentes de la división de prisiones el departamento de salud y servicios humanos el laboratorio estatal de salud pública la corp y el departamento de salud del condado de wayne tenemos protocolos médicos establecidos para lidiar con esto y es mejor para nosotros saber de antemano a que nos enfrentamos para poder hacer lo necesario para detener la transmisión sabíamos que había un riesgo que otros tuvieran estuvieran resultados positivos sin mostrar síntomas de COVID-19 se hicieron pruebas con cotonetes de 300 delincuentes que es se consideraba que habían estado expuestos tenemos los resultados de estas pruebas y más de la mitad son positivos a los 400 delincuentes restantes se les hicieron pruebas y a 250 personas que trabajan ahí en la prisión news se le ofrecieron pruebas de COVID-19 estamos aprendiendo de nuestro personal médico en las prisiones que aproximadamente el noventa y ocho por ciento de los que resultaron positivos no están mostrando síntomas del virus esta y esto no es tan sólo información importante para las presiones sino también para la comunidad de salud pública hay personal de seguridad y médico que van a ser enviados a las presiones para poder ayudar a los hombres y mujeres que están dando tratamiento de COVID-19 a los delincuentes nuestra prioridad es la salud y seguridad de todo mundo ahora tenemos mejor información para saber a que nos enfrentamos en la prisión news con los oficiales de salud estatal y locales haremos todo lo posible para eliminar este virus para que no continúe su propagación nuestras los representantes líderes de prisiones estarán disponibles después de esta rueda de prensa para ofrecer más detalles la división de prisiones ha tomado más de tres decenas de medidas para prevenir COVID-19 y que entre a las presiones y también mitigar su transmisión hay una lista de estas medidas que hemos realizado en el sitio web en ese de pese punto gov el trabajo heroico de nuestro personal de las correccionales nuestros tropas y el personal de administración de emergencia y la guardia nacional y otros y otro personal de salud pública y profesionales de salud deben recordarnos recordarnos debemos recordarles el valor de lo que todos ellos hacen gracias gracias secretaria ahora vamos a tener preguntas de los medios si pueden identificarse y en qué organización trabajan antes de hacer la pregunta se los ap lo apreciamos primera pregunta Michael Jalen y 10 7 y 10 17 y 10 quiero preguntar más acerca de la capacidad de pruebas nos puede dar una mejor indicación a qué niveles tenemos que llegar para sentirnos cómodos a futuro para poder llegar a abrir la economía qué tan amplia tiene que ser la realizó realización de pruebas excelente pregunta maiko estamos progresando significativamente en hemos aumentado en hemos aumentado las pruebas un 88 por ciento en las últimas dos semanas quiero sentirnos bien cuando hay un nuevo brote en los sitios de congregación como asilos y poder y hacerle pruebas a todas esas personas y también el personal que trabaja trabaja y para poder hacer pruebas para poder hacer pruebas de todas las personas que trabajan en servicios de salud quiero hacer tener la capacidad de hacer pruebas las pruebas incluso ir más allá incluso ir más allá los suministros de equipo de protección personal para las personas de campo que están recopilando estas muestras y es donde se encuentran y es donde se encuentran este ahí es donde se encuentra este problema estamos trabajando todos los días para tener equipo de protección personal al estado me siento mejor cada día acerca de donde estamos en el proceso de pruebas y vamos a continuar aumentándolo deseamos que el gobierno federal nos ayude más y la mejor ayuda que nos pueden dar ahora es más suministros para poder para tener más equipo de protección personal para hacer las pruebas que necesitamos realizar estamos trabajando arduamente para ampliar estas pruebas y continuaremos haciéndolo queremos llegar a poder liberar o aflojar las restricciones para que la economía nuevamente se abra sabemos que queremos hacer esto estamos nos estamos enfocando para poder llegar a hacer eso doctora como puede agregar algo la única cosa que yo agregaría son dos cosas una es que no es nada más que tantas pruebas pasan como dijo el gobernador hay que recordar también hay que ver la como están recopilando las muestras y que estén todas las comunidades en todo el estado y el otro componente le recuerdo de que hay muchos componentes en todo esto y queremos cerciorarnos de que la capacidad se encuentra en el lugar adecuado estamos fijándonos que partes del estado ciertas partes del estado les falta la capacidad en un lugar y en otros y la tienen y es por eso que me emociona tener este grupo de trabajo con diferentes perspectivas tenemos un muy buen diálogo y para poder tener una respuesta colectiva para las pruebas en todo el estado yo tenemos aliados privados y públicos que están trabajando con nosotros en esto pero necesitamos ayuda del gobierno federal para que nos dé el equipo de protección personal pero creo que vamos por una buena trayectoria conforme avanzamos en esto lo siguiente pregunta por favor lindsey marcello de carolina jerno gracias para aceptar mi pregunta que líderes comerciales y negocios están siendo consultados en la decisión para abrir nuevamente la economía gracias por esa pregunta hemos tenido muchos líderes comerciales por teléfono que nos están dando sus opiniones acerca de cómo abrir la economía en particular la asociación de comercios hemos organizado llamadas en donde tenemos representantes de bares restaurantes personas en diarias que no está diciendo qué tipo de condiciones quisieran volver a ver conforme abrimos los negocios hemos hablado hemos hablado casi todas las cadenas de de supermercados y al hablar de las restricciones del número de ocupantes en cada comercio y hemos estado en contacto con el con la cámara de comercio quien ha estado ofreciéndonos información acabo de tener una llamada de conferencia con la federación de negocios independientes que es un grupo de pequeños negocios en carolina del norte ellos tal vez han sufrido más que ningún otro con este cierre de negocios muchos negocios están colgando de un hilo y llevan están sufriendo por mucho tiempo y nos están hablando no tan solo de los tipos las tipos de maneras en que carolina del norte puede relajar sus restricciones también nos están comentando sobre los fondos que quieren obtener de de la SBA y la protección de cheques es es claro que necesitamos darle más fondos a nuestros pequeños negocios a nivel federal en el siguiente paquete de beneficios espero ayuden en ese tema en cuanto al presupuesto de la legislatura de carolina del norte yo sé que muchos de nosotros estamos de acuerdo que necesitamos más dinero para el gol de lis el centro para es una cooperación para ayudarle los pequeños negocios y muchas personas en la asamblea general están de acuerdo y continuaremos con ese trabajo seguiremos con estas líneas de comunicación abiertas con todas estas entidades y negocios para que nos informen qué es lo que están pensando porque queremos que carolina del norte abra de nuevo su economía pero lo queremos hacer adecuadamente con la opinión de los negocios acerca de cómo pueden ellos proteger a sus empleados a sus clientes y empleados y empleados para que la gente vuelva a trabajar gracias la siguiente pregunta por favor la siguiente pregunta wiki hauser de w y t n g o la gobernador y anticipó con gusto ver cuándo vamos a poder empezar a abrir tiene usted una una idea de cuándo va a pasar si va a pasar en la siguiente semana su respuesta primero nosotros ya vimos estas restricciones en carolina del norte nuestra meta ha sido aplanar la curva y mantener nuestro sistema médico sin abrumar lo y también los modelos muestra que si nosotros no tenemos estas restricciones entonces nuestro sistema de salud hubiera estado sobrecargado les agradezco a los de carolina del norte que cumplan con las las órdenes y el buen trabajo que han hecho y es bien importante que nosotros hemos tenido un estándar a nivel estatal y también es importante que algunos gobiernos locales han visto que a lo mejor van a necesitar requer requisitos más estrictos algunos de los gobiernos locales también lo han hecho y yo creo que es importante para nosotros el mantener todo esto a nivel estatal y también una base y también continuar teniendo la flexibilidad de hacer más con las restricciones y necesitan y nosotros estamos dejando abierta la idea cuando nosotros estamos viendo regiones de nuestro estado y es casi imposible verlo condado por condado porque la persona que se vive en un condado que vive en un condado que vive en un condado y dice estoy hablando de áreas rurales los condados rurales si alguien está viviendo en el condado en el este o a la mejor manera visitar a su familia o divertirse en otro condado entonces es bien difícil decir debe de haber un conjunto de reglas en un solo condado pero nosotros dejamos abierta la posibilidad de ver regiones de nuestro estado para ver las tendencias las tendencias las pruebas y el rastreo en esas regiones del estado para ver si hay algún potencial de tener diferentes restricciones hay todavía no llegamos a ese momento y esta es una opción que sigue abierta otro grupo de personas con los que hemos estado en contacto son los alcaldes comisionados del condado para continuar recibiendo información del gobierno local y esto es bien importante gracias la siguiente papá y 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 que en que estuvieron enfermos en diciembre o enero. El departamento de salud bueno puede haber pruebas de anticuerpos. Que se pueden realizar para determinar cuántas personas tuvieron la enfermedad. Y si ya se han recuperado para darnos una mejor idea de la amplitud puede permitir que la doctora Cohen hable al respecto. Gracias como mencionó el gobernador hay distintos tipos de pruebas. La mayoría de las pruebas de las que hemos estado hablando hoy es cuando alguien ha tenido una infección activa cuando pensamos que tienen COVID en ese momento tal vez están mostrando o tal vez no están mostrando síntomas cuando estamos haciendo esa prueba estamos buscando la presencia del virus activo. Creo que a lo que usted se refería es que tal si alguien tuvo una enfermedad que tal vez parecía como COVID fiebre todos anteriormente y quieren saber si ya tuvieron COVID y ya se recuperaron para poder detectar eso estaremos haciendo unas pruebas de anticuerpos serología lo cual es distinto es es una prueba de sangre. de serología. Si estamos empezando a ver más pruebas de serología en el mercado solo una o dos han sido aprobadas por la FDA pero otras se están probando aquí en Carolina del Norte para ayudarnos a comprender si las personas han estado expuestas a COVID 19 anteriormente y ya se recuperaron creo que toda esta información acerca de las personas que han tenido el virus ahora y ya se recuperaron así como los que tienen el virus ahorita si están mostrando o no mostrando síntomas toda esta información es importante para unificarlo de manera coordinada para poder comprender cómo Carolina del Norte ha experimentado COVID 19 y que significa esto para las decisiones para en cuantos vamos a abrir la economía o si necesitamos hacer más pruebas o más pruebas de serología y dirigirlas a poblaciones en particular para tener más información así que estén pendientes mientras hacemos todo este trabajo de coordinación y nuevamente. Al hacer esto tenemos que ser muy sensibles al hecho de que necesitamos suministros para poder continuar de manera eficaz gracias. Gracias, la siguiente pregunta, por favor. Jerez en mi amor que es más no es que no hay nada o la gobernador cooper habla el señor miller de 10 mes no que no van a yo me pregunto si hay algún plan o algunas medidas implementadas para los negocios pequeños en encontrarse urales y yo sé que en en unas preguntas estaba diciendo que que no se iban a expandir esto pero quiero saber qué medidas específicas se van a tomar respuesta yo creo que nosotros vamos a tener un inicio significativo para nuestro economía necesitamos más dinero para el programa de préstamos para el centro rural y conden que están implementado pero también estamos presionando al Congreso para que se vuelvan a poner dinero en la SBA porque se lo acabaron rápidamente y le mandamos una señal muy fuerte de que los pequeños negocios lo necesitan lo más importante que podemos hacer en este momento estén es darle el efectivo a las personas que están trabajando los que no tienen empleo ya les llegó el el cheque de el estímulo del gobierno federal y también efectivo en las manos en los pequeños negocios para que ellos puedan seguir subsistiendo y también yo creo que va a ser importante que veamos presionar por proyectos de construcción porque nosotros sabemos que el departamento de transporte tiene varios proyectos que necesitan que se hagan y esto va a ayudar a reanimar la economía los impuestos tan bajos y muchos vamos a poner también dinero adicional yo sé que hemos hablado de bonificaciones para las escuelas públicas colegios comunitarios y también en las universidades y también paraguay alcantarillado este tipo de actividades pueden ayudar a estimular la economía y poner más y más personas de regreso al trabajo también estamos trabajando muchísimo para expandir el acceso a internet de alta velocidad esta es una prioridad con mi administración y el departamento de tecnología de informática han estado trabajando arduamente para expandir el acceso a internet a alta velocidad en áreas rurales del estado hace unas semanas yo tuve una llamada con los proveedores servicios de internet y yo sé yo les dije yo sé que han estado trabajando en esto pero es más importante que nunca porque ahora tenemos niños que no están en la escuela y el aprendizaje remoto se necesita más que nunca ahora tenemos pacientes que lo mejor tienen temor de ir al doctor pero quisieran comunicarse con su doctor telemedicine es mucho más importante que nunca y también los los rancheros y también los negocios pequeños en áreas rurales que no están conectados nosotros sabemos qué tan importante es esto para los negocios agrícolas y los comercios en estas comunidades necesitamos que se conecten este es el momento de empezar y enfatizar en estas áreas también a muchas veces cuando hay una crisis va a resaltar los problemas que ya existen esta pandemia no ha sido diferente con respecto a esto nos ha mostrado que tenemos mucho trabajo por hacer para expandir el acceso internet y también nos muestra que tenemos que hacer mucho trabajo para expandir la atención médica esta es una de las mejores cosas que podemos hacer en carolina del norte expandir medicaid tenemos tenemos millones de personas que no tienen seguro 500 mil 600 mil de carolina del norte que puedan tener seguro yo no sé si pueden encontrar el tiempo si pueden tener seguro pero ahora lo necesitan a muchas cosas que puede hacerse para ayudar a las áreas rurales para reiniciar la economía ayudar a nuestros niños y que las personas estén más sanas yo creo que va a depender de los gobiernos estatales y federales para arrancar esta economía y nosotros anticipamos con gusto relajar estas restricciones haciendo las pruebas y las tendencias y rastreos y estamos haciendo algunas de las cosas que ya les mencione gracias siguiente yo no sé alex andre de 10 sin observar tengo una tres preguntas y ha habido muchas inconsistencias en como las condados están informando sobre los brotes de los asilos porque de ache a jace no está dando a conocer los nombres de los asilos y y muertes en en cada uno de los condados para descifrar exactamente qué está pasando y dejar estas inconsistencias también escuchamos explicaciones acerca de la confidencialidad de los asilos pero los brotes en los asilos y cualquiera de los sitios de congregación estamos rastreando todos estos brotes estamos viendo que viendo en qué condado se está sucediendo. Claro estos tipos de lugares como así los la gente no entre y sale son los que trabajan ahí los que entran y salen. Por lo que hay que comprender la transmisión de virus en una comunidad pero esas personas pueden vivir en ese condado o en otros así que estamos tratando de equilibrar lo adecuado entre proteger la la privacidad del paciente y la instalación así como compartir la información que es necesaria. Para poder proteger la salud pública así como ser transparentes para dar a conocer la información tenemos esta información en nuestro portal diariamente y continuaremos publicando información adicional para darnos una mejor idea de este virus. Y algo en particular que sé es que estamos trabajando en ayudarle a la gente a comprender cuántos de los fallecimientos han sucedido de personas que vivían en asilos eso es parte de información que podemos dar a conocer creo que el día de hoy lo actualizamos y si no está por venir estamos en dando más información agradezco muchos interés pero queremos que comprendan este equilibrio que necesitamos tener para proteger la privacidad así como la salud pública gracias. La siguiente por favor. Tenemos de quien te tabló a la y el tibi. Gobernador gracias por tomar mi pregunta yo tengo dos diferentes preguntas. Las pruebas y la primera es sobre pruebas y están viendo o están buscando compañías específicas para ver quiénes son estas que son estas compañías y en segundo lugar. estamos recibiendo que algunas congregaciones de personas están siguiendo los criterios en el estado que no fuera más del veinte por ciento de lo que se permite tener en esas locales y también nos puede dar también idea de las agrupaciones religiosas. a mi respuesta en cuanto a la parte de pruebas estamos trabajando con varias compañías que ya empezaron el proceso de pruebas y una de éstas aquí tiene la matriz en carolina del norte la por pues nuestros hospitales están haciendo las pruebas las universidades también hacen pruebas y es que tenemos 13 laboratorios en todo carolina del norte y nosotros estamos trabajando con ellos y que tienen la capacidad para hacer las pruebas la cosa más importante es alrededor de la cadena de suministros de equipo de protección personal que nosotros necesitamos para recolectar las muestras para poder mandarlos a los laboratorios y tenemos mucha capacidad en los laboratorios y el doctora cohen ya dijo que de hecho tenemos ciertos problemas en ciertas regiones del estado para poder recopilar muestras y mandarlas al laboratorio para que le hagan la prueba pero el grupo de trabajo que ha reunido la doctora cohen y el hecho que nosotros tenemos un grupo aquí en el centro de operaciones de emergencias que están yendo afuera para tratar de conseguir todos los suministros especialmente el equipo de protección y también que es verdadera esto es verdaderamente importante ahora en cuanto a la cuestión de las iglesias yo extraño yendo a mi iglesia también me preocupa profundamente en mi congregación y yo creo que es irresponsable que algún político utilicen la fe para poder atraer personas para que se pongan ellos en peligro a sus familias y también a su congregación especialmente en un momento cuando el plan presidente las líneas de las guías del presidente Ana no han dicho que en carolina del norte empiece a abrir y nosotros sabemos que hay una razón del porqué eso es sostenible se ve a un futuro diem creo que en la pandemia gen한데 en eso se puede cuando la gente abro nos vamos a reporter min dentro de laiela y también en otras partes del país. Yo quiero que nosotros podamos relajar restricciones lo más pronto posible que podamos, pero tenemos que mantener la seguridad pública como prioridad. Gracias. La siguiente. La última pregunta es de Rubén Jones. Especimiento. Gracias. Quisiera preguntarle a la doctora Cohen sobre los asilos. Si hay alguna inquietud. Sabemos que la privacidad es un tema, pero qué tal los empleados que están saliendo de estos asilos y van a la comunidad. Qué quisiéramos ver más transparencia en ese aspecto. Por otro lado, cuando las pruebas tienen el estado tenga más capacidad de hacer pruebas. Los asilos van a ser una prioridad para hacerles pruebas a esos residentes que se han visto afectados respuesta. Sí, primero respondo tu segunda pregunta. Sí, las personas que están en los asilos son los más vulnerables. que pueden estar enfermos y son mayores de sesenta y cinco años, por lo que vamos a continuar teniendo pruebas en esos lugares. Van a ser nuestra prioridad. también en nuestros laboratorios. Estamos usando nuestros laboratorios estatales y otros laboratorios para poder responder a focos de brote y estamos haciendo pruebas, no nada más de los que están mostrando síntomas, sino también todos los pacientes. Cuando vemos un brote, queremos saber exactamente de dónde provino el virus en estos asilos. y la gente realmente tiene que comprender que el dar a conocer información médica personal. Nosotros no damos el nombre de personas que estuvieron expuestas o tienen COVID-19. Es importante tener este equilibrio entre la protección de la información médica personal, así como la salud pública. Pensamos en esta atención todos los días. Creemos que ambas cosas son muy importantes y estamos tratando de tener ese perfecto equilibrio para poder dar a conocer la información y proteger la salud pública a la vez que respondemos. Para proteger la privacidad, lo que podemos hacer ahora para ayudar a asegurar que este virus no se propague en la comunidad es seguir la orden del gobernador de permanecer en casa. Yo sé que es difícil, está afectando a muchas vidas, pero esta orden de permanecer en casa es muy importante. Solamente pueden ir al supermercado o si están trabajando en un negocio esencial o bien están obteniendo atención médica. Por favor, quédense en casa. A menos. Y también por favor, lávense bien las manos. Y sigan estas prácticas de higiene, mantengan su distancia social en la mayor medida posible. Estas son las cosas que nos van a ayudar a la larga. Espero que nos vamos a continuar enfocando en esto y este siguiente fin de semana. Y gracias a todos por los que están trabajando arduamente para permanecer en casa y salvar vidas. Gracias. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Quédense en casa y permanezcan a salvo. Muchas gracias. 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 Gracias.